Que onda cracks, bienvenidos, aquí estamos otra vez en Cosmoval y hoy te tengo otro sorteo de lote de Rambo Pero esta vez es solo para miembros, pero antes de que te explique como participar y como va a funcionar este sorteo Tengo que decirte que ya di el premio del anterior sorteo de lote de Rambo que hicimos con otros youtubers Ya sabes que estuve en colaboración con Bron, con Arnois, con Rplay, con Destro, con Control X y Freda, ¿vale? Y bueno, lo que hicimos fue un mega sorteo de 8 lotes de Rambo y a mí ya me tocó darle el premio al ganador Como puedes darte cuenta aquí en esta imagen, el usuario Frank no tenía ningún cutpoint Y yo le recargué los 1760, lo suficiente para que él le pudiera comprar el lote de Rambo Y pum, aquí tenemos la skin Y como puedes darte cuenta también, pues este, le sobraron 80 cutpoints Ahí se los dejé de regalo Pero bueno, para que veas que en este canal sí cumplimos Ahora, ahora sí se viene lo chido Ahora sí viene lo chido Voy a hacer otro sorteo de lote de Rambo, pero solo para miembros del canal Pero bueno, ese sorteo con miembros del canal lo voy a hacer el día domingo 6 de junio Ok, voy a estar en directo y en ese mismo directo voy a sortear ese lote Ok, solamente con los miembros del canal Para hacerte miembro del canal es muy sencillo Te dejo el link en la descripción Y también al lado de mi nombre está el botoncito que dice Unirse, le picas y te unes, ¿vale? Es una suscripción que la más barata cuesta 0.5 dólares O sea, la mitad de un dólar Y con ese medio dólar puedes tener la oportunidad de ganarte ese lote de Rambo Con un valor de 20 dólares, ¿ok? Los miembros de nivel 1 tienen una sola oportunidad de ganar Como ya lo había hecho con otros sorteos Los miembros de nivel 2 tienen dos oportunidades de ganar, ¿ok? Y por último los miembros de nivel 3 Por ser Dios Supremo Tienen tres oportunidades de ganar, ¿ok? Eso lo voy a respetar porque esa es una ventaja Que siempre ha estado en los miembros del canal, ¿vale? Así que si quieres participar en este sorteo Vuélvete miembro de cualquier nivel Y ya estarías participando, ¿vale? Este video ya se terminó Solamente era decirles eso Y bueno, les voy a estar recordando en cada videito Así que espero que el video les haya gustado Nos vemos el día domingo 6 de junio Para que tú estés ahí y te enteres quién ganó Que ojo, no es necesario que estés en el directo Para reclamar tu premio, ¿vale? Si no puedes estar, pues bueno, ya ni modo Pero bueno, ahí van a estar los suscriptores Y los miembros del canal listos para el sorteo Espero que el video te haya gustado Si fue así puedes suscribirte Y nos vemos en la próxima Bye, bye Arre potepote pote Arre potepote pa Arre potepote pote Arre potepote pa Me va a saltar el copyright Me va a saltar el copyright La cortala Arre potepote pote 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 pote Arre potepote pote pote Arre potepote pote pote Arre potepote pote pote Gracias por ver el video.